¿Cómo se va a aprobar un proyecto de ordenanza? El municipio no puede contar con una estructura específica para poder viabilizar una ordenanza como la que nosotros planteamos, pero acordamos otra ordenanza que la verdad que me satisface enormemente, pero también voy a dejar plasmado hoy en el recinto mi posición a futuro, si bien entendemos que es un paso importante que se dio, se plasma hoy y se tiene una reglamentación para poder habilitar, o sea, está el circuito administrativo. Creemos que es importante que exista un control fehaciente, fuerte, vamos a insistir con la interparlamentaria, por el hecho de que sentimos necesaria que se pueda controlar esa dimensión que es basado en los derechos humanos. ¿No existía anteriormente una ordenanza? Existía una ordenanza que reglamente básicamente el proceso de habilitación de estos locales, por eso había históricamente situaciones que llevaban a cualquier lugar, entonces generaban de que estos lugares no se habilitaran mucho. Por eso hoy está el circuito administrativo tipificado, por ende nadie puede excluirse, no pueden funcionar si no están habilitados, eso es taxativo por parte de la municipalidad, eso va a implicar de alguna manera la presentación básicamente del uso del suelo como primer punto, segundo punto van a tener que habilitar o tener habilitada la carpeta que es con 60 puntos que tiene salud pública. ¿Se va a aplicar en las que están habilitadas ya también? Y no puede ninguno funcionar si no están dentro del marco de esta ley, o sea, ahora va a haber un proceso seguramente porque a partir de ahora, lugar que está funcionando porque está considerado de alto riesgo, tiene que ser evidentemente sancionada conforme a ordenanza y bueno, tendrán el rigor del municipio con su poder de policía de no cumplir con esta norma. En relación a ello, digo, ¿qué área va a ser la que está encargada de controlar este tipo de...? Bueno, ahí está la discusión porque acá hay una cuestión que está vinculada a la habilitación, por ende, la municipalidad va a controlar básicamente aquella cuestión que tiene que ver con el municipio. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con salud lo va a administrar o lo va a manejar salud pública, pero lo que nosotros pedíamos básicamente era en la interparlamentaria, que vamos a volver a insistir, tiene que ver con un mecanismo entre ambos organismos del Estado. El tema es quién lo puede activar. Hoy figura, pero no está tipificado de qué manera se lleva a la práctica esto. Entonces, y eso está en la reglamentación de la ley, del anexo. O sea, estamos en la parte de arriba. Por eso voy a insistir con la interparlamentaria, porque de alguna manera hay que establecer cuál es la vía administrativa para que, de alguna manera, se pueda gestionar esta comisión que controla esta dimensión, que reúne los dos ámbitos. Lo de desarrollo social, que es lo social en sí, y lo que es salud. Entonces, donde juegan los derechos humanos. Entonces, nosotros vamos a pretender y vamos a seguir pretendiendo. Por eso digo, se dio un paso enorme. Eso no puedo negar. ¿Qué sanción se va a tener en cuenta, digo, qué sanción se va a tomar para aquellos que no cumplan con estos puntos pautados? En la clausura. Eso es, por una cuestión natural, la norma de habilitación dice, si vos no cumplís con los requisitos de la municipalidad. O sea, hoy la municipalidad tiene la facultad y no puede evadir su obligación. Es como la habilitación de un comercio. Acuérdense que la habilitación tiene dos patas. Una que es de bajo riesgo y otra que es de alto riesgo. Pero estos casos están considerados de alto riesgo. Entonces, por ende, van a tener que cumplir porque si no, van a ser clausurados. O sea, no hay ningún tipo de camino, no hay provisoria en esto. Cuando hablamos de habilitaciones de alto riesgo, no tiene provisoria. Vos tenés que tener la habilitación. Más allá de eso, digo, ¿cuál es la situación que usted divisa hoy en día de los geriátricos aquí en Posadas? No, bueno, justamente al no tener esta habilitación, la condición hace a que funcione sin este rigor de la normativa y se ponga en riesgo la vida de las personas que están ahí. Y básicamente se lo cosifica técnicamente las personas que van a vivir en estos lugares. son personas que son objetos y necesitamos que estas personas no sean objetos, que sean verdaderamente seres humanos. Hay que brindarle la posibilidad de que ellos puedan realizar actividades, no sean un objeto que se deposita en un lugar y se los deja ahí. Entonces, hay todo un objetivo, hay todo un trabajo todavía que hacer.